BAKITSUYA JESUS RUTANIYAKUYA FURIRASA BAKITSUYA TEMPATSUYA En el caso de los niños, los niños y los niños, los niños y los niños. Un chan dhi sati kitsundu, ba kitsundamusu chatatatai, ba kitsundga a khe kutit heen. Un chan kustatunini kitsu, ba kitsundamusu chatatatai, ha saen nanti anamusu chokin, kitsi kya hionga yunki kundu, gaba kitsin. Ataa shu ta shi tia sunta, yun tiin saa kwan ki taku, shengkutsi wanakko shengki, ga shu ta shi tia manzhe. Un chan kwan ki nago shi tia sunta, na chi kisir g に go shuta, ga shi tia nashi ni kwe nk sa이 kwan ki ni.... canna kya kwan ki na kai nunka hahan shiki shiki shifikoga zhee tu suni shiki. Da ki shifiki pok ngazi tu suni shi ta shi ta. 29 kuratu shifichi k跟大家 zaa tu suni shiki. Da na план ki shifiki pko ngazi tu suni shi ta. La vida es la vida de los que nos han hecho en el mundo. eso bien consulta su pambana soy yo no no te lo hacen que se quito ya no a tani se van consulta finish it o te mantiene en la basa la tierra pata sumo santanistina que cuando dista que tisha ha como pita tuciranga tisani mingan tiana shivata shuma consulta ttinga y yo no pasa hima wat a show mantiana mafizora mana me touchumi ni chira pata sumo a tato Los otros pas condiciones de nuestra vida, sonchosos, encanadas are todos ustedes. Si te acertan con 10, hay 39, 30xy, 40xy, 40xy, 45xy, 45xy, 45xy . De LINZO, si te acertan con este, nozряba si se dejara aqui. con la gente que hace así pero ya que en cuanto a sus milas aro que ya no raté cofaña este año con la jino santana no porque no está en la chine ni si un barco de asimismo con que ya me sonan jino quien da show a sentí cacique como tíquen abran tachichu vanga que no jino coquisa ya ni cana tíquen anuncia no maca o tiba a ser tasa niñki coquita en la que te y abra con el asado con el atleta a saber que es una que quinta ya no me abran goto many maya tasha las aro cacati canje con la punta canibas y canchina ata un corte para hindi tu nabar kit sobran hindi na maquina so titin chias un tar ma la sara conima hanky tu nombre noticina he un tibé con cuya El Señor dice que el Señor es el Señor. La verdad es que no nos esperamos de hacer nada con nosotros. La verdad es que no nos esperamos de hacer nada. La verdad es que no nos esperamos de hacer nada con nosotros.